Hola que tal amigos y amigas del balón, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Aclara que su meta no es construir un equipo que solo pueda superar las eliminatorias, su principal objetivo es colocar a Japón en la cima del mundo, construir la mejor selección del planeta alrededor de Tsubasa Ozora. Poco después de que Gamo mencionó a los siete expulsados, Ishizaki descubrió en una antigua revista el pasado del nuevo entrenador. Minato Gamo, antiguo defensor y capitán de Japón, fue entrenador de la preparatoria Uranishi, sin embargo fue despedido, ya que nunca pudo pasar las eliminatorias de prefectura, siendo señalado por el entrenamiento inhumano al que sometía a sus jugadores. Posteriormente dirigió al Nakajima Industries en la liga precursora de la J-League, pero sus métodos de preparación poco a poco fueron destruyendo al equipo y perdieron la categoría al final de la temporada. Desde ese entonces no ha sido contratado por ningún equipo, hasta ahora. Básicamente en su trayectoria como director técnico no ha conseguido ningún logro importante y se ha caracterizado por destruir equipos. Si esos rumores son ciertos y sus métodos son tan severos, la selección será destruida poco a poco por el nuevo entrenador. La mañana siguiente, el entrenador Gamo inició desde cero con el entrenamiento físico de la selección japonesa, instalando una especie de circuito en el campo de entrenamiento. Jugadores como Urabe y Yoshikawa señalan que es un circuito incluso más intenso que el utilizado en el Real Japón 7. El infernal entrenamiento comienza desde el primer día. Gamo les grita que no queda mucho tiempo antes del inicio de la primera ronda de las eliminatorias y ese circuito les permitirá adquirir una condición física capaz de soportar los 90 minutos de un partido sin sentir tanto agotamiento. Esto será sencillo, dice Hyuga, quien a pesar de que ha sido separado de la selección, aún permanece en Nankatsu, pues años atrás le prometió a Tsubasa que defendería a la selección mientras él no estaba, por lo que no podía obedecer la indicación del entrenador. Le dice a Gamo que trabajará en su juego de pivote después de cada entrenamiento si no tiene inconveniente con ello, cosa que Gamo permite. El primer entrenamiento bajo las órdenes de Gamo inicia. Todos son conscientes de que será difícil, pero no pueden rendirse, no tienen otra opción. Para construir un equipo que compita al lado de Tsubasa, deben salir de su zona de confort e intensificar su entrenamiento. Gamo se pregunta cuántos de ellos podrán resistir el severo entrenamiento. Su objetivo es enfrentarse al mundo, por lo que esa clase de entrenamientos intensivos son necesarios. Aquellos que sobrevivan estarán muy desgastados para afrontar la primera preliminar asiática, por lo que se verá obligado a convocar a Tsubasa Osora, al 10 y al Príncipe del Sol, Shinguaoi. El entrenamiento continúa y hay dos personas que lideran el circuito, Kojiro y Ryoma, rivalidad de delanteros. El Tigre no está dispuesto a ceder su lugar como delantero de la selección. Ha pasado una semana desde que Gamo tomó el puesto de seleccionador y aquel circuito infernal fue más severo de lo que esperaban. Todos se encuentran fundidos, no ha quedado un solo jugador en pie. El entrenamiento era doloroso y sus fuerzas se habían agotado. Takeshi le pregunta a Misugi si se encuentra bien, preocupándose por el corazón de su compañero. Jun le responde que todo está en orden. Está pagando por los tres años en los que se alejó de las canchas. Gamo les ordena que se pongan de pie y dejen de holgazanear. Los rumores eran ciertos. Gamo es un entrenador peligroso. Lleno de voluntad y coraje, Hyuga le grita a Gamo que no logrará aplastarlos y les ordena a sus compañeros que se reincorporen. El entrenador nota que incluso el Real Japón se encuentra exhausto, por lo que decide finalizar con el circuito y comenzar con algo distinto. Ryo es el primero. En teoría, es un ejercicio sencillo, recibir el balón sin salirse del círculo marcado. Sin embargo, los pases enviados por los jugadores del Real Japón llevan la potencia de un disparo, por lo que es imposible para Ishizaki controlar el esférico. Lejos de ser un entrenamiento, parecía que Ryo estaba siendo fusilado por los balones, algo que llama la atención de Matsuyama es el hecho de que los jugadores del Real Japón actúan como asistentes de Gamo en vez de participar directamente en el entrenamiento. Ishizaki termina muy maltratado y ahora es el turno de Hyuga. El tigre no falla y controla correctamente los violentos pases. Hyuga controla y redirige el balón, trabajando así en su juego como poste. Ante esto, Ino planea tomar desprevenido a Hyuga y golpea violentamente, pero Kojiro reacciona y le devuelve el disparo a Ryoma. Este no se rinde y golpea de nueva cuenta, pero el tigre también es obstinado y regresa una vez más la bola. A cada hora y en cada momento, un duelo entre estos delanteros tiene lugar. Si ambos jugasen juntos, no cabe duda de que serían una dupla imparable. Durante la noche, una vez que el entrenamiento ha finalizado, Matsuyama se acerca a Gamo y le pregunta qué es exactamente el proyecto Real Japón 7. Aquella noche, como un lobo solitario, Hyuga continúa entrenando. Aquellas declaraciones en la conferencia de prensa terminaron siendo contraproducentes y finalmente fueron destruidas por Gamo. El hecho de que Misaki haya aceptado irse de la concentración es prueba de que Gamo tenía razón. Quizá él también debería marcharse. Como si leyese sus pensamientos, Matsuyama aparece y le dice a Hyuga que, en efecto, debe dejar la concentración. Comenta que el entrenamiento ha consistido en cosas básicas, cosas que Hyuga ya domina. Según Hikaru, lo que Hyuga necesita para mejorar y ser capaz de enfrentarse al mundo es un entrenamiento diferente. Kojiro le da la razón a Matsuyama. Sin embargo, le prometió a Tsubasa defender a Japón en su ausencia, por lo que no puede dejar la concentración. Matsuyama golpea fuertemente a Hyuga en el rostro y le grita que deje de apegarse a cosas que no tienen importancia. Él defenderá a la selección en su lugar. Tomará esa responsabilidad y le asegura que no permitirá una sola baja en el plantel de la selección. Está convencido de que con Tsubasa avanzarán de ronda en las preliminares de Asia, así que puede irse tranquilo y entrenar por cuenta propia, pues ese es el único camino para hacer de Japón el mejor equipo del mundo. Hyuga le responde que estaba seguro de que algún día le devolvería aquel golpe que le asentó cuando estaban en la primaria. Lo entiendo, dice Kojiro. Dejaré esta concentración, seré mucho mejor cuando regrese y Ryoma no será rival para mí, seré el mejor delantero del mundo. Le dice a Hikaru que cuenta con él para defender a la selección y así el acuerdo queda sellado. De esta manera, Hyuga fue el último que abandonó la concentración japonesa. Con el objetivo de mejorar y poder luchar de una manera más eficaz, siete estrellas de Japón tomaron caminos distintos, pero volverán. O sí, volverán. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides compartirlo, dejar tu like y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Yo soy David DLC. Nos vemos en la próxima.